Buenas noches desde la Diputación Provincial de Burgos, queremos agradecer y felicitar el trabajo que está haciendo año tras año la Asociación Cultural de Amigos de Atapuelca, conjuntamente con todos los ayuntamientos de esa comanda. Su trabajo significa poner en valor la historia de España, de Castilla y León y de Burgos en particular, con un gran labor de acumular voluntarios, de vincular a las personas del territorio en lo que es su historia y poner en valor como puede ser el desarrollo rural. Y en segundo lugar agradecer el premio que se otorga a toda la provincia porque la Diputación Provincial es el representante de los 368 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y queremos agradecer a la Asociación que haya tenido este detalle con la Diputación Provincial que seguiremos apoyando, como no puede ser de otra manera, los vínculos históricos, en este caso con Atapuelca, para que sigamos año tras año creciendo en lo que es nuestra historia para seguir mejorando en nuestro futuro. Muchísimas gracias a la Asociación y muchas gracias. Gracias.